¡Gol! De Zacarías 1 a 1 El partido se nos va al encuentro Acá está Béjar Fuentes ¡Golazo! ¡Y ojo! Porque se viene Béjar Por dentro está Tarifeño Béjar el centro para el disparo ¡Gol! Ganó estos dos conjuntos En jornadas previas River segundo Con dos puntos Empató ante estos dos Palestino tercero Alianza Lima Cuarto al centro ¡Gol! Los defensores Cayó muy bien El gran centro No cerró bien Duclos con Galece No se entendieron Gran pelota Y me parece Gran pelota De Béjar Se la puso mal Es un error clamoroso Dejé en corto Buena lectura Buena anticipación De Farías Alta por atrás Que va a sancionar El árbitro Se va a ir Gutiérrez Pasó a línea de A línea de 5 Y viene Rosende Que es un mediocampista central Que es un mediocampista central Juegas El pino Cortés Buena pelota para Béjar A ver si lo encara A seca Vale lateral izquierdo Hace el enganche De envío Para Jiménez Para Jiménez Logra desviarla Y el saque de beta Para Inter Reporte Alegre Buena cobertura El día sábado Decíamos que es penúltimo Coquimbo Que va a jugar mañana A las 5 de la tarde En un bonito clásico Ante la Serena Que viene prendido Saludos para Para los compas internos Espeje arriba Buscando Colo-Colo Atención Con espacio Viene corriendo Béjar Apura para Paredes Y Herrera Paredes Se lo pierde Paredes Llega de saco Marcos volados No están atendidos Acá tenemos tiro de esquina Está para Colo-Colo Viene muy ceñido La salida de Coquimbo Es a medias Valencia va a probar De lejos Espeja Uy que manotón Ahora si Jaja Esqueceu da bola Vengo Jaja Verraíba La gala Drogó 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 Aquí está Javier Parragués Parragués Que le puede sacar Provecho a las dos alas Que tiene Digo esto Porque es un poco Más rápido De lo que es Paredes Rapidito Béjar A correr Béjar A no peluca Siempre peluca Fuentes Se pide a la pierna Derecha Camargo Rechazo de Suazo Se ubica Béjar Ojo Podría haber Tarjeta amarilla Para Abarca Voy contigo Dani Y se la va La prolongación Es por el sector izquierdo Me viene buscando Se viene colgando Béjar En el mano Amarca desde Ravé Siempre es Béjar Béjar levantó la vista Al centro rastrero Correa Y arriba Reyes Por hacerlo Jorquiera A correr Gaete Para los mineros Acá está Juan Carlos Reinero Por dentro Béjar Obtura Brian En salida Vimos en el Cap a cero En Talcahuano Para Guachimpato Para Espino Cuando viene Béjar Vuelve todo Cobrasar la barca Desde Cárdenas Béjar A media altura En bolsa Bien Por la derecha Y después aparece Lucas Prato Como el más lejano Para bajar las pelotas Mandía Suárez Unos metros Hacia atrás Y aparte Y arriba Chavales 2 River Al ataque Centro Correa Fuera Para adentro Citro Para la externa Del botín Le queda Nacho Fernández Va a buscar A Paserini Atento en la marca Estaba Mardini en cuarta Recupera Fabián Ahumada No Es Brian Béjar Béjar largo Paserini Llega Martínez Que no favoreció A De La Cruz Y el pase final Del uruguayo Para el colombiano Tampoco fue preciso Se soltó Junto con Internacional De Porto Alegre Béjar Tomando mucho riesgo Tocando de primera Palestina Encontraron el hueco Por el lado izquierdo A ver Acelera Béjar Se queda en la marca Montiel Que está molestado Béjar Para Jiménez Paserini Uno por la calidad Y dos por la sorpresa Con la que aparece Fernández Tiene Santo Correa Tiene Quintero Quintero Es zurdo Se molesta Se enoja Con el Gana el rebote Palestino Béjar Paserini La pared Delante Marí Se salvó River Tenía en falta Del número 5 De Julián Fernández Se calienta el partido Solo el final Ha quedado Prácticamente un penal La mandó a las nubes Y se salvó Palestino Rápida transición De Palestino En el medio Juega Cortés En el medio Estuvo por tardalizando Béjar Avanza El lateral izquierdo De Palestino Arrollado Busca el medio Del área Buena entrega Para Paserini Aguanta De espaldas Contra Moledo Llega allá atrás Los cambios Inter En el primer tiempo Entró Ritelli Por Rodrigo Dourado Y más tarde Guilherme Paredes Reemplazó a Patrick Se volvió Cortés Con tiempo y espacio Llega al lateral izquierdo Béjar Hacia atrás